No hubo poder infernal que lo detuviera No hubo muerte ni tumba que lo detuviera El Todopoderoso lo levantó al tercer día Le dio el nombre que se nombra sobre todos los nombres Y sus enemigos no son nada delante de él ¡Gracias! Los enemigos de Jehová son venidos por vaticar Sus adversarios también son como el tamo altero Los enemigos de Jehová son venidos por vanidad Sus adversarios también son como el tamo altero Pues Jehová es vencedor Jehová es el Señor Jehová es el Dios de los dioses Decapitó a Dagón Dios de los filisteos Cortándolo y adomados Lo redujo a vanidad Avergonzó a Pan Y a todos sus profetas Fuera de la victoria Que Jehová mostró Yo van, 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 yo van Cante y conmigo cantaré a Jehová Cante y conmigo cantaré a su majestad Cante y conmigo cantaré a Jehová Cante y conmigo cantaré a su majestad Y que él es grande porque él es grande Yo cantaré que él es fuerte porque él es grande Y que él es grande porque él es grande Yo cantaré que él es fuerte porque él es grande Grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es que honra ¡Alguien celebra con gritos de victoria! Grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Así como María, hermana de Arón, tomando sus banderos a la danza de Jehová Y todas las mujeres, tomando sus banderos, salieron tras ellas alabando a Jehová Así también iremos, saltando y danzando delante de Jehová Así también iremos, saltando y danzando delante de Jehová Como becerros, como becerros, alegres saltaremos delante de Jehová Como becerros, como becerros, alegres saltaremos delante de Jehová ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.